Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí ¡Qué torpe distracción! ¡Qué dulce sensación! Y ahora quedamos por el mundo como el Messi ven y ti Yo que encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces el mismo Y ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Y ya vas a ver cómo va la misma vida De cantar la sal que sobra en el mar Y aunque haya sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú a un bisex ¿Qué decides? Que llorras de emoción Que llorras de emoción Hoy en orando a Dios Y aunque parezcas despistará Con ese caminar pausada Conozco la razón Y que hace doler tu corazón Y que hace doler tu corazón Y aunque ya vas a ver cómo va la misma vida En cantar la sal que sobra en el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!